Ella es lo que no puedo olvidar y soy feliz al recordar su imagen aunque se haya ido al despertar Pienso que si algo hay que pagar cuando has amado es la ansiedad como la pena de llorar en un final de soledad Ella es la alegría y el placer, es la agonía de tener todos los clímax de una noche sin ayer Ella es la nota que cante sin voz, es lo que grita el corazón, es la medida de mi yo, mi vida ella es ¿A quién entregaría lo que soy? ¿Por quién yo lucharía hasta el final? ¿Por quién yo vivo y muero sin dudas? Él fue el amor que no puede continuar, que siempre supe que iba a terminar y aún sabiéndolo me enamoré Ella es lo que no puedo olvidar y soy feliz al recordar su imagen aunque se haya ido al despertar Pienso que si algo hay que pagar cuando has amado es la ansiedad como la pena de llorar En un final de soledad Es la nota que cante sin voz Es lo que grita el corazón, es la medida de mi yo, mi vida ella es En un final de soledad 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 En un final de soledad